bienvenidos a humanos a este episodio especial todos han sido episodios especiales pero este es más especial aún porque cecilia rodríguez es la invitada de hoy y cecilia así como mis otros dos invitados aparte de ser pues profesionistas exitosos me gusta etiquetarlos así pues también es mi amiga y este una vida muy especial porque gracias a ceci tuve sándwich para comer en la universidad la toda la maldita carrera de lunes a viernes y no cualquier sándwich no no cualquier sándwich ya que la economía de méxico este dictaba que el aguacate era para una clase social ave más y mis sándwiches tenía aguacate así que un respeto a tu mamá gracias a conches que me dio sándwich no gracias bueno si nada es de gratis en este mundo a la escuela aparte comenzó como vamos a hacer una rola un día tú un día yo creo que dos veces pasaste por mil cuatro años no yo ni manejaba chancea ni de acuerdo no pero bueno este que honor ceci que estés aquí y pues bueno ceci es diseñadora gráfica misma generación que yo y aparte de eso pues ceci ha tomado el camino del emprendimiento otro gran este tema en el que conozco un poco pero ceci lo está haciendo este muy bien así que este pues preséntate mejor preséntate tú pues hola soy ceci soy igual tan pequeña igual que juan pero pues terminando la carrera me vine a ciudad de méxico antes de efe que será que teníamos si estaba bien chiquita 21 años de las primeras no sí pero aparte yo era de las chicas de la generación este y pues si nos graduamos es que la carrera fue muy cortita ocho meses no ocho meses ocho semestre no hay sitúe un trabajito y en en tampico en una imprenta pero pues rápidamente no no voy a decir nombres este digo pues de aquí no ni me acuerdo una imprenta está bien pero ni tenía idea era en realidad porque mi mamá me decía pues o me ayudas en la casa o ya te pones a trabajar y yo sí pues sí mejor me pongo a trabajar una vez que te graduaste cuánto tiempo estuviste en tampico nada o sea literal salí y yo creo que a menos del mes ya estaba trabajando en esta imprenta en la que duré un mes y medio un mes y medio otro otro tema que que hablé con o con nuestro ex maestro y también amigo Ernesto Peña fue que cuando él salió de la carrera de diseño pues también trabajó en una imprenta y hablamos de que o sea que más o sea era el milenio en el sol de tampico o en una de las de como yo me acuerdo ay dios o en despachos o sea como que en intergraf o en donde tú trabajabas que no me acuerdo cómo se llama y a no servicios gráficos o sea era como que las dos imprentas chidas no era eso o meterte a un despacho de los que ya estaban de diseño y me acuerdo que empecé o sea como que en mi cabeza fue no no sé si me quiero ir todavía o sea estoy muy chiquita ya sabes no o sea como miedo de a dónde voy a aplicar quién me va a dar trabajo y fue como pues más fácil aquí en tampico y me acuerdo que apliqué no sé ni cómo a la imprenta y apliqué a varios despachos de diseño y me dijeron que no sacó perfecto el trauma de mi vida me dijeron que no en tampico este y bueno pues ya entré aquí a la imprenta pero mientras sí seguía mandando los currículums a pues ya a méxico porque sabía que pues no quería estar toda mi vida en una imprenta este y sí duré un mes y me empezaban a llegar las entrevistas pues estaban teniendo las entrevistas mientras estaba en la imprenta hasta que una de esas pues sí como al mes literal me dijeron pues ya cuando llegas y yo echaron no de que ya sabemos que estás buscando otro trabajo no no ni se dieron cuenta no y renuncié y fue como ok no da igual pues sí no o sea digo lo que todos buscan esa experiencia y pues lo que al menos teníamos todos esa experiencia exacto no y no tenía idea que quería hacer o sea porque la carrera es tan amplia y te enseñan un poquito de cada cosa o sea no profundizas realmente en que o sea que 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 vas a hacer realmente con dependiendo el área que te guste o que elijas y no tienes idea hasta que no pruebas y pues yo creo que por suerte la verdad o sea el lugar a donde llegué literal fue el mejor lugar al que pude haber llegado y el lugar correcto que fue una agencia de marca pero si me preguntas tenías idea que ibas a hacer entrando en ese lugar o qué hacían o cuál era el rol para el objetivo era algo parecido a lo que viste en la escuela cero o sea yo llegué y hice como por qué nadie me dijo que así era o sea completamente distinto pero pues al final era lo no sé cómo explicarlo no te ibas a dar cuenta hasta que no estuvieras en ese lugar pues sí como que cada quien cuando conseguimos nuestro trabajo como que solito cayó el 20 de que a claro pues esto es lo que quería hacer o lo que sea creo que contigo siempre fue como que el branding y hasta la fecha es como que a ceci branding no así como que puedo pensar en angelito y es como angelito claro es programación aunque no lo hace pero eso es como lo que tengo en mi cabeza y este y angelote por ejemplo otro amigo es como que es ilustración y ale también es como que a pues marca pienso en marca no sé como que cada uno pero bueno contigo es este el branding y es lo que has hecho aunque no es lo único que haces pero es como que la mayoría de las personas en el mundo profesional te reconocen pues es en lo que empecé y en lo que agarré más experiencia o sea tengo ya este año ya cumplo 10 años aquí en méxico ya son 10 años de experiencia profesional metida en el mundo de las marcas entonces sí sí te puedo decir que gracias a mucha gente a muchos lugares y a muchos proyectos pues estoy en donde estoy y la decisión de emprender fue un poquito por ahí no que claramente seguimos haciendo marca y es bien importante en el mundo o en el sector de cualquier industria pero lo que hacemos es reforzarlo un poquito o complementarlo con otro tipo de de actividades o de metodologías este viste te invitaron al prodiseño prodiseño el cual ya he mencionado varias veces en este es el congreso de diseño gráfico que hacen los alumnos del último semestre en la carrera de el yes de la nahuac la universidad donde estudiamos en tamaulipas este el cual organizamos el cual organizamos nosotros en nuestra generación sí una gran porquería la verdad de 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 imagen que no o sea la veo y digo no mames como cómo hice eso experimentando con un infel y con pelos con pelos lo tienes por ahí sí por supuesto era como recicla todo el material cabello del plastilina yo todavía tengo por ahí cositas cosas de transemia más allá del sí totalmente yo tengo la carpeta y como para verla este de vez en cuando no pero estuvo divertido estuvo divertido ahora sé si eras la directora del prodiseño no la directora general del prodiseño y yo me acuerdo que yo estaba encargado de la imagen de eso y este y pues se hizo lo que se pudo pero bueno a lo que iba es que te invitaron y probablemente este pues fue el último presencial no porque todavía no existía el covid no pero no fue bueno no me acuerdo porque acaba de ser el otro hace una semana sí y fue en zoom ah pues entonces puede que sí puede que sí fue el último estuvo súper lindo lo hicieron muy bien oye y o sea pero entonces fuiste y como que fuiste porque hay otra otra como premisa aquí de mi de este programa que o sea todo este tipo de congresos como que nos presentan a los expositores como rockstars y realmente es como cuántos yo creo que pocos son los que te dicen como un poco de la vida real como lo que es y este y pues más en la universidad que no sabes bien qué onda como que medio sabes pero puede ser que tomes no te cuestionas tanto y lo que te dicen tus maestros pues puede ser la verdad total o sea por ejemplo a ti cómo te fue en ese sentido no o sea pues cuando me invitaron fue obviamente quiero ir porque uno pues mi universidad este dos yo me acuerdo cuando estuvimos o sea escuchando a los ponentes chiquitos pues realmente era como súper aspiracional y yo quiero ser como el de grande pero lo que yo quería era pues contar un poquito como más la trayectoria antes de llegar a ese lugar a esta ponencia porque está muy lindo que te muestran todos los trabajos y reconocimientos y un poquito como medio show off como que no quería ir por ahí por ese camino o sea yo me quedé pensando a mí me hubiera gustado que me dijeran tal cual lo que dices como cómo llegaste a ese lugar qué tanto tuviste que hacer en qué la regaste qué aprendiste y al final qué sigues mejorando porque nadie es perfecto ni yo soy perfecta en lo que hago todos los días y sigo aprendiendo gracias a mis socias a los proyectos entonces sí sí me costó mucho armar esa presentación me acuerdo que fue no sé semanas de que es que no sé ni por dónde empezar no sé qué decirles o sea sí sí estaba como un poquito nerviosa de pues de que fuera algo memorable para ellos o sea como no quiero enseñarles al final cada quien toma su camino pero sí que fuera de valor como cuando buscas nada cualquier vídeo en youtube o cualquier artículo de un blog te quieres quedar con algo y al final pues ese era un poquito mi objetivo y creo que sí lo logré oye y cuando fuiste todavía estabas trabajando en una agencia o ya estabas con tu agencia no ahí seguía ahí seguía en emblem este que es una consultora de branding muy buena internacional este en ese entonces estaba de directora de diseño ahí en emblem no todavía no empezaba gerundio creo no recuerdo las fechas no no está bien y este y o sea en qué momento decidiste comenzar tu agencia no sé si decirle agencia estudio creativo o qué es lo que haces a ver platícame de eso mejor si es una agencia pero si los títulos son rarísimos dile gerundio mejor cómo empezó pues si seguía en emblem en realidad fue súper 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 orgánico porque me me habla elena que elena es mi socia y y una súper súper de las diseñadoras más talentosas que existe en este país y justo nosotras trabajamos juntas muchísimo tiempo una no ofre en emblem en otros lugares este desde que yo estoy en méxico ella ha sido como mentora literal de 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 mi carrera y en ese entonces pues ella había tomado un camino súper distinto al al branding decidió tomar una maestría en en cedín creo que era como mucho más enfocado en en business o sea sí sí diseño sí estrategia innovación pero con un poco de de negocio no que gracias a eso pues ella decide ahora sí empezar gerundio y nos invita a mí y a regina a pues a emprender este viaje juntas y pues sí fue muy difícil porque estaba como en esta situación como pues un poco cómoda en un buen puesto en un buen lugar con un equipo súper lindo con con proyectos también buenos pero pues sí cuando llegué elena con esta propuesta pues un poquito como que sí se me me emociono o sea me emociono como hace mucho no no me había sentido un poquito nervio también porque es pues es chamba de nosotras o sea al final si no vendemos no hay sueldo y si no nos va bien pues es 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 para todas o sea ahora sí que nadie nos va a poner los proyectos aquí solitos y no realmente tenemos que salir a buscarlos pero la verdad no me costó mucho la decisión porque uno confió en el talento o sea creo que lo más importante de que un buen lugar funcione o de que una agencia despacho lo que quieras funcione es el equipo o sea para mí ha sido clave y será clave siempre que el equipo sea realmente bueno propositivo talentoso con una súper actitud buena onda todo o sea y creo que realmente en ellas dos veía eso o sea sabía que iba a haber muchísima dedicación y sobre todo mucho talento porque si la propuesta de gerundio pues era hacer lo que hacemos lo mejor posible o sea no quedarnos a medias entregar de verdad el 150 por siendo y juntar mucho nuestras capacidades y diferentes skills porque creo que también eso hace un equipo súper rico que no se dividan como las fases o las áreas o los equipos y tú haces esto y luego tú lo entregas y haces esto sino que realmente no importa si tu skill es más de investigación si tu skill es más de diseño o si tu skill es más de negocio es tenemos que entrar las tres al quite y a entender el proyecto y entender al cliente desde los tres o cuatro o cinco puntos de vista porque eso es lo que hace que el resultado sea realmente rico no verlo con ojos meramente de investigación o de estrategia o de negocio sino verlo de todos lados y eso creo que es algo que pasa en el día a día en gerundio oye ceci pues este programa como te comenté en un principio y a todos los que nos están escuchando se llama humanos personas ordinarias en situaciones extraordinarias entonces ahorita hasta varias cosas de las que hablamos pues veo y cada vez me doy más cuenta como en esa constante de que para una persona ordinaria como nosotros porque creo que todos somos pues ordinarios no o sea para estar en esa situación extraordinaria definitivamente es a lo que iba tienes que salir de tu zona de confort no sé tú que pienses de esto totalmente yo me acuerdo mucho que cuando tú te viniste a vivir aquí tenías una roomie que estaba como dudosa de sus facultades mentales y justo te lo menciono porque una vez que caminé dije como porque sólo creo que fui una vez ahí o dos veces y este y pasé y dije ah no aquí es o sea no está tan lejos de mi depa y este y bueno o sea salir de tu zona de confort digo todo mundo lo hemos hecho varias veces pero pues creo que eso es lo que te lleva a alguna situación extraordinaria siempre sí no sabes del hecho de salirme de tampico o sea yo sé si me considero bueno me consideraba o sea súper miedosa y siempre como más me preocupaba por todo me preocupaba por cosas que no debería preocuparme el salir de la ciudad también fue o sea hasta mis papás me dijeron o sea no no eres tú ahorita o sea qué está pasando y me dijeron y cuándo te vas yo en dos semanas o sea y mi papá y cuánto vas a llamar o sea y ya buscas el departamento no pero no importa cómo sabes que te va a alcanzar o sea no tienes idea cuánto cuestan las rentas y yo no pero no sé ingenua o pues realmente sabes que fue es que sí me atraparon o sea elena la que es mi socia ahorita fue mi primera jefa en emblem y creo que desde ahí me atrapó en realidad escuchar a alguien así o sea me hizo tal cual pensar y querer yo necesito estar con esa persona yo necesito crecer y aprender de la mano de ese tipo de gente y sé que aquí no lo voy a tener o sea necesito rodearme de gente tal cual extraordinaria y talentosa y lista para poder ser un poquito más como ellos o empezar mi etapa de mi camino de crecimiento tal cual no entonces me acuerdo que le dije a mi hermana me dije pues me voy a vivir a México no tengo idea ni qué ni por dónde buscar y ya a nacer que siempre me ha hecho y paro toda la vida me dijo a ver en qué colonia vas a estar dónde va a ser tu oficina déjame te busco y ella muy linda me encontró pues que la amiga de una amiga de una amiga estaba buscando rumi este de jaquita mi whatsapp y estaba a dos cuadras de emblemes entonces aquí en la condesa que ya tenía todo nada más tenía que llegar con mi ropa y con sábanas y listo y yo ah bueno sí o sea sin conocerla llegué a vivir con una extraña porque pues nada quería empezar quería trabajar y quería entender cómo era esta vida suya de profesionista no me fue nada bien nada bien sin con él no en el trabajo sí con ella con la rumi no o sea no 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 sin sin hablar mal de nadie pero si no o sea vivir con un amigo ya está cabrón vivir con alguien que no conoces requiere de bastantes huevos yo no lo haría nunca bueno pues lo hice por no sé creo que ahí fue mi primer paso de sé si es un poquito más valiente de lo que creemos y si estuvo gacho si estuvo gacho o sea me encerraba todos los días le ponía seguro a mi puerta porque no quería ni que entrara a mi cuarto o sea no quería no quería convivir con ella y no por antisocial sino realmente no había química este era sucia no sé no 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 prefiero evitar el tema pero duró muy poquito duró muy poquito duró como tres meses hasta que este ale guavit que también la conocemos me habló y me dijo ya conseguí trabajo en méxico y ocho y yo ok te puedo crashear y yo o sea me crasheas y nos vamos juntas a donde sea donde quieras entonces literal llegó a crashearme al departamento en la roma sur no roma norte bueno ni me acuerdo en una cama individual pleno invierno en cdmx ale y yo así con una colcha estuvo como una semana y luego ya o sea es que fíjate ahorita que dijiste me acuerdo de lo de que te tienes que rodear de personas bueno no sé si o sea exitosas o movidas o vaya de las personas que te rodeen y inevitablemente como que te van pasando pues se vibra no y este yo me acuerdo porque pues digo somos éramos bastante amigos los tres decía le tú y yo y este y pues también eso o sea yo estaba como que como que sí siempre le he chingado bastante pero también fue lo como que ya salí de la carrera ya que hueva no sé qué hacer y este y también ver como que se estaban moviendo o sea por ejemplo en mí sí fue como que no pues también me tengo que poner pilas déjame ver qué qué pedo no y este pero sí me acuerdo que se fueron a vivir juntas fue el depa de bajío no sí tuxpan tuxpan ándale escuchaban ruidos raros no yo me acuerdo súper lindo súper lindo y luego llegó a nacer o sea ese depa fueron fuimos a nacer a leyó porque a nacer también este consiguió trabajo acá y y les dije pues se terminan llevando se terminan llevando porque no voy a elegir irme con ale o irme con nacer y pues no ahora son mejor también oye y por qué este o sea nunca estuvo en tus opciones decir me voy a ir a monterrey a guadalajara no sé a cualquier otro de la república mexicana ni siquiera otro país vamos a dejarlo en en méxico no eh o sea igual y si consideré monterrey pero no o sea creo que la opción de méxico sí tuvo que ver que mi familia está acá tengo familia o sea mi papá tengo familia mi papá nació aquí en mi papá nació aquí en méxico y toda su familia está acá primos tíos o sea no era una ciudad con la que me sentía este tan alejada o sea sí 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 me sentía algo identificada con esta ciudad porque yo desde chica todos los diciembre todas las navidades la paso aquí en méxico pues claramente no la conocí al 100 y sigo sin conocerla al 100 pero pues me sentía un poquito más segura sabiendo que pues cualquier cosa podía contar con mi familia eso creo que sí fue un factor bastante importante y el segundo no sé mi cabeza fue es que si me voy a salir de mi casa tiene que ser al mejor lugar al menos para mi carrera y yo estaba segura que eso es lo que te iba a preguntar como qué relación el diseño o en general la creatividad con las ahora CDMX qué piensas tú de eso pues que aquí se concentra todo o sea desde los emprendedores no sé déjame formular esta respuesta está muy difícil esa pregunta sin que o sea ya es que sabes que tú nunca quieres herir susceptibilidades y como que cuidas mucho lo que piensas a diferencia de todos no no sí totalmente totalmente o sea yo siempre estoy pensando qué voy a decir cómo lo voy a decir o sea improviso mucho pero cuando es algo relacionado a lo que hago o sea si voy a hacer una presentación de algún proyecto no lo tengo que tener todo el speech listo porque sé lo que estoy presentando porque yo lo hice pero hablando con clientes en mi día a día totalmente tengo no sé si es bastante cautelosa así se ganan guerras planeando pero bueno ¿por qué CDMX? pues pues creo que aquí se concentra todo o sea uno el talento la gente o sea la gente me impresiona o sea hoy ahorita en Gerundia a diferencia de de cuando estaba en Emblem nuestros clientes o la mayoría de nuestros clientes son emprendedores y pues creo que nunca había tenido como la la fortuna de trabajar tan de cerca de de emprendedores y te das cuenta que están están en otro nivel o sea la velocidad con la que piensan con la que pero no nada más piensan o sea realmente actúan es súper impresionante y creo que gracias a a a esa entre curiosidad e inquietud pero realmente como ganas de hacer las cosas y hacerlas no dejarlas como ay para luego o en dos meses o déjame que lo revise con no sé quién o sea realmente manos a la obra eso para mí es no sé yo le sigo aprendiendo mucho cuando tengo ese tipo de de proyectos y de clientes y creo que aquí en México es donde están o sea todos o sea las mentes creativas de todo lo que está pasando hoy en día de todos los nuevos productos y nuevos servicios realmente están aquí y pues si a eso le sumas pues no sé que la ciudad es realmente muy grande que encuentras a todo tipo de gente de todo tipo de sectores nacionalidades que hay mil cosas que hacer que te siguen alimentando a nivel creativo música cine teatro expos museos las mismas colonias oferta gastronómica o sea no sé realmente yo estoy enamorada oye pero no crees que yo bueno más bien yo creo que últimamente este he visto que que hay más por ejemplo estudios creativos o productoras audiovisuales o lo que sea en en o sea vaya en en estados de la república si están teniendo bastante proyección o sea bien cabrona y y creo que pues también depende como de uno de decir amo mi ciudad mi municipio y voy a darle con todo para esto pero este tú te ves regresando a Tampico o crees que en Tampico pudieras hacer algo aunque vives aquí por ejemplo o seguir viviendo aquí pero haciendo algo de qué lado me encantaría o sea me encantaría poder hacer algo en cualquier ciudad y y y y hacer que la cultura de diseño en la ciudad que sea crezca creo que está pasando como tú dices Guadalajara Monterrey Mérida de hecho también yo siento Sonora Sinaloa también como hay bastante y también por parte de como ejemplo que yo veo ahora como en el mundo de la danza con Carla este o sea es como que sí aquí está todo pero hay unos de Mazatlán que son así como que una pistola no y todo mundo sí o sea no quiere decir que no quiere decir que sólo aquí esté la gente talentosa por supuesto que no aquí se concentra pero la gente que decide ofrecer lo que tenga de su de su talento en cualquier otra ciudad pues creo que el reto con el que se enfrentan es que la gente lo reciba y la gente lo aprecia y la gente lo pague eso es lo que en Ciudad de México ya hay una cultura de que si estás buscando un servicio esto cuesta y esto es lo que te van a ofrecer y sabes el nivel y la calidad del trabajo que se hace aquí a diferencia de otras ciudades pues batallamos mucho batallamos mucho porque hay mucha competencia porque también bueno no no hay competencia como se dice que al final creo que aquí hay una industria de todo por ejemplo como la industria creativa y luego las ramas del diseño del branding del marketing digital de lo que quieras no y está mucho más especializado y allá pues es quieres diseño gráfico o quieres una marca y está bien a lo mejor es lo que ese sector o esa población necesita al final si ellos a nivel marca únicamente necesitan algo algo visual que los ayude a verse mejor y poderse diferenciar un poquito de la competencia está muy bien el tema es que aquí se necesita eso y muchas otras cosas más entonces ahí es cuando pues de nuevo la filosofía del diseño no es subjetivo el diseño no es visual o sea el diseño es realmente resolver temas de negocio y ayudar a que el negocio de tu cliente crezca o construirlo juntos pero no sé pensando en regresar a tampico es hermoso y me encanta y la playa lo extraño como no tienes idea pero sé que tendría que dar pasitos atrás en cuanto a lo que ofrezco a nivel servicios y productos y no quisiera hacer eso al contrario siempre quiero ir como adelante lo que lo que estoy haciendo lo que me gustaría asegura seguir haciendo es le estoy ayudando a por ejemplo a un despacho de unas amigas en tampico a consultar como consultora tal cual están empezando a tener proyectos un poquito más importantes y estaban como entre este dilema de que queremos venderlo más caro pero justo no podemos porque las 10 empresas con las que competimos lo venden mucho más barato entonces ahí es cuando entro yo y les digo bueno que están ofreciendo ustedes ofrezcan un poquito más también un poco el modo de o la metodología de trabajo para que el cliente realmente vea ese valor entre irse con ustedes o irse con alguien más entonces sé que no estoy diseñando marcas o diseñando experiencias tal cual para tampico pero me gustaría hacerlo no sólo con ellas sino con cualquier emprendedor de tampico que que quiera escalar un poquito su negocio yo feliz de ayudarles en en consultoría y en en que lo puedan lograr sí sí pues sí yo o sea siempre este tipo de preguntas no es por tirar mierda quiero aclarar al contrario y otras yo también como lo digo siempre mucho me gusta mucho tampico quiero mucho tampico pero este pues sí como en lo que hacemos o sea pues no o sea veo que le falta eso y a mí sí me gustaría como eventualmente este pues poder hacer algo ahí no que esté chido que no sé como como algo y el objetivo también este pues de toda esta plática y de invitarte a ti y a los demás pues es de que las los este los que estén estudiando los que estén haciendo esto pues mira lo mismo no si se quedan con un poquito con una cosa de lo que estamos diciendo y eso se puede como transformar en otra pues está de huevos este al menos eso es lo que me pasó a mí en la carrera como con ciertos maestros también como siempre lo digo no es que todo lo que digan a es la verdad absoluta sino ciertas cosas que digo a huevo no y hasta la fecha me llevó a tal cosa total ahora por favor dinos qué maestros te caían mal en la carrera me caían mal o quién quién te caían mal dime cuatro que te caían mal yo no hablo mal de la gente no ya sé pues sí es que me caían muy bien sí pero por ejemplo que te acuerdas de algo que te haya dicho algún maestro que hasta la fecha haya permeado a ti en tu alma ernesto y sombra la tipografía o sea creo que esa esa no había ningún maestro con un con esa pasión hacia algo o sea más que más que ernesto o sea sí claramente sí sí te puedo mencionar algunos otros que que creo que fueron buenos y me ayudaron y se quedaron conmigo pero bueno ernesto ya luego lo escucharán pero el amor a la tipografía y como la pasión por siempre estar creo que eso o sea como buscando qué más hacer o buscando cómo crecer o como realmente está lo repito o sea inquietud y curiosidad nadie le ganaba a ernesto y gracias a eso está donde está ahorita pero si la tipografía quieren si quieren o sea con esto le estás dando la razón de lo que estaba diciendo ernesto en el episodio que pueden ir a verlo cuando se acabé este pero de cómo o sea le ofrecieron como te quieres seguir aquí en berlín y dijo no quiero ir a tampico a dar clases o sea no mames como por qué no pero mira aquí tienes otro ejemplo cecilia rodríguez este pues haciendo honor a que se haya regresado que te preguntar te preguntaron algo qué cosas eran las constantes que te preguntaban ahora que fuiste al pro diseño bueno hace dos años año y medio este en el taller que diste o en tu bueno supongo que en el taller hubo más chance de de réplica no de conversación que que pues en que tu en tu exposición si el taller estuvo muy enfocado por un sprint tal cual un un brand sprint para como cómo cómo arrancar con los con los clientes eh antes de diseñar como tal porque pues yo me acuerdo igual tal terminando la carrera el primer proyecto que me que me pasaron en emblem este pues tal cual era eh no recuerdo de qué industria ni qué tipo de proyecto era pero lo primero que yo hice fue pues empezar a diseñar o sea abrir mi ilustrator y empezar a bocetar o agarrar el papel y empezar a bocetar eh y claramente no era por ahí pero nadie me dijo cómo hacerlo o a lo mejor era una metodología muy específica pero que yo adopté y que yo le veo muchísimo valor entonces el objetivo de este taller era cuéntenme un poquito cómo cómo abordan un proyecto desde el principio hasta el fin la mayoría eran ya ya graduados entonces ya tenían una una vida profesional un poquito más activa eh y pues tal cual la mayoría era eh tomo un brief o le pregunto ciertas cosas al cliente y en base a eso me pongo a diseñar y le enseño mis propuestas y creo que ahí pues para mí es una gran área de oportunidad o sea si si yo hubiera querido que alguien me dijera algo antes de salir de la carrera es primero realmente analiza todo investiga todo piensa a nivel conceptual más allá piensa a nivel conceptual y no tanto a nivel logo un gráfico un simbolito o sea realmente qué es lo que tienes que resolver cómo eso lo bajas a nivel concepto y cómo ese concepto puede vivir a través de distintos puntos de contacto entonces creo que sí fue un taller bastante rico porque salieron bueno uno hasta me estaba grabando con el celular y le dije no estaba poniendo proyectos eh pues digo no confidenciales pero pero pues sí sí platicando de mis clientes y grabándome así con el sí aparte al rato ya veo no esa persona armando un curso de lo mismo que tú en pico sí 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 pero pues preguntas nada preguntas como cómo vendes un proyecto porque uno es más caro que otro si un cliente te dice que no te quiere pagar qué vas a hacer justo el tema de si un cliente no te quiere pagar toda la etapa de research de insights de estrategia y simplemente quiere un logo pues es que es justo lo que te digo un poquito con el tema de de tampico si ese cliente solamente necesita eso o no te acepta o no ve el valor de lo demás pues o una de dos o le dices pues gracias no eres para mí o sea también se vale tú saber cuál es tu tipo de cliente o sea obviamente no al principio porque pues necesitamos todos pagar la renta y sacarlo donde se pueda y aceptamos cualquier tipo de trabajo pero ya que llegas a un cierto nivel y a cierto ritmo totalmente podemos hacer lo contrario tú decir quién sí es fit para tu negocio y quién no y el cliente que no le da valor a lo que tú estás diciendo pues pues no gracias pero te recomiendo con otras 10 agencias que sí te van a dar lo que estás buscando pero pues al menos no sé yo hoy en día sabemos exactamente qué tipo de cliente es nuestro cliente ideal qué tipo de cliente no queremos y eso eso pues se relaciona mucho con el tema de costos entregables de metodologías pero bueno se empieza por algo al final sí oye y cuál es tú de todos tus proyectos cuál es el que más te gusta o en el que más te ha sentido extraordinaria no siendo una diseñadora gráfica al final de cuentas en toda mi de toda mi vida profesional de toda tu vida profesional o algo que te hayas dicho como uff lo logré no por un segundo bueno emprender claro pero aparte de ese quitando ese o sea con cliente tal cual personal no quiero saber tu vida profesional uy pues es que es una pregunta muy muy difícil porque no quiero decir un tipo de proyecto un tipo de cliente o en qué momento en qué momento en qué momento dijiste sí sí lo logré cabrones de nuevo no no te va a gustar mi respuesta pero para mí cada proyecto que ya cállate no te voy a decir un nombre o sea creo que es al revés cada que alguien o que algún cliente nos dice superaron mis expectativas me ayudaron realmente a entender qué le hacía falta a mi negocio o hacia dónde tener que caminar le dieron al clavo tal cual o sea me entendieron perfecto que un cliente nos diga me entendieron perfecto pero a mí ya es como lo logramos porque si te digo pues sí en este proyecto lo hicimos muy bien porque tal y tuvo tanto exposure y lo que quieras al final digo no me emociona o sea realmente cuando un cliente me dice sufrir mis expectativas me ayudaron a resolver lo que tenía que resolver o si ustedes no hubiera podido llegar donde llegué ya con eso es como la mejor satisfacción que podemos tener y y pues sí en gerundio pasa seguido y se siente bien bonito oye y así no como me este me iba a matar pero al ver tu logotipo me ya no quise este bueno sé si gracias por por todo lo que nos dices sé que es este que eres una persona que pues bastante dedicada pero vamos a ser útil también este cierre de esta plática y todo lo que me dijiste fue inútil ahora sí no 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 pero espera vamos a hacerlo práctico imagínate que eres la maestra eres la maestra ahí en el en la escuela en la universidad en tampoco tal cual o sea que qué consejo le vas a decir que si quisiera ser maestra en algún momento de mi vida cuando me dé la vida o cuando esté un poquito más organizada sí y si quiero ser bien perra pero bueno o sea que el que es cuál sería el consejo cuál sería el consejo para este para los demás o para ti sé si que todo lo que has pasado ahorita este que digo que son cosas buenas a final de cuentas o sea tampoco que es importante siempre señalar que o sea que hay un chingo de nos detrás de todas estas este como entrevistas de que ay puedo hacer esto y ahora esto y ahora esto o sea los sí son menos de todos los no y lo que tienes que pasar en este como en el trayecto profesional y de la vida pero o sea pues el consejo que que no que me es más dímelo a mí también lo necesito pues trillado puede ser pero realmente creer en tu talento y en lo que haces eso es clave o sea yo sí sí veo una diferencia en mí en Ceci profesionalmente una vez que dije neta claro que soy un crack y claro que lo puedo hacer teniendo esa confianza puedes lograr cosas realmente muy buenas rodearte de la gente correcta 100% 100% o sea estar al lado de gente talentosa preguntando cosas o viendo las mismas cosas y si no la tienes cerca pues entonces no sé en internet buscar estar siempre consumiendo buen contenido que te pueda servir de inspiración eso también es clave y creo que hoy tenemos mucha facilidad en eso y por último el tema de la curiosidad y de verdad nunca tengan miedo por preguntar cosas o sea no hay preguntas tontas no hay preguntas incorrectas no vamos a dominar nunca lo que hace nuestro cliente y eso yo lo he aprendido a lo largo de los años o sea porque está bien lindo a mí algo que me encanta de la carrera o de lo que hago es que no sé mañana estoy con una fintech pasado mañana con alguien que hace comida para perros luego con alguien de la industria de la medicina cualquier industria no importa nunca lo vas a dominar nunca vas a saber exactamente todo lo que ellos hacen a nivel negocio entonces ahí es donde realmente el preguntar todo sin miedo sin pena te va a hacer o sea te va a tener más conocimientos y te va a hacer mucho más rico tu trabajo y por último el tema de la empatía nunca 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 subestimar a los demás nunca pensar que los demás saben lo mismo que tú realmente ponerte en sus zapatos y ponerte en su lugar y entender qué es lo que necesita qué quiere, qué lo motiva, qué le duele súper importante para poder entregar algo que sea pues de valor para los usuarios ajá, muy bien ajá, ya te aburrió la última ah sí, sí, sí creo que lo que dijiste lo que más me gustó fue eso de que tienes que creerte que eres un crack porque pues sí digo o sea véanlo en no sé en cualquier no sé futbolista o lo que sea o sea no está como que Cristiano Ronaldo pensando soy un imbécil no puedo pues no, seguramente debe tener una autoestima como en la cancha impresionante pues así de fácil, ¿no? y no quiere decir que seas el mejor o sea sí, no, pero es una cuestión de confianza y de exacto y de eso, de confianza total y si hay algo que no domines, si hay algo que no conozcas lo buscas, lo lees, lo entiendes, lo preguntas y listo, refuerzas tu conocimiento y te haces todavía mejor pues sí, y de hecho, qué bueno que mencionaste eso porque está chido que si nos das las páginas que te gusten o de dónde tomas inspiración este, puedes ponerlas en la descripción, ¿no? y que le puedan, que les pueda utilizar a alguien más este, y aparte de eso, pues es si tienes dos cursos en Creana, ¿no? uno o es uno, ah ok es uno sí, se llama Branding para Startups también les puedo dejar la liga ahí por si les interesa está muy bueno, muy completo, muy barato y cualquier duda yo les puedo hace poquito fue gratis que pusieron el de pues era como todo, ¿no? pero medio resumido no, lo que hace Creana es hace muchas actividades para que la gente diga consumiendo sus cursos y una de esas es poner por un día completo cualquier curso gratis se van rolando de cursos entonces cada que me toca el mío pues yo trato de promocionarlo porque pues nada tienes 24 horas para poder tomar el curso que perfectamente lo puedes hacer en un día porque dura creo que en total son como 3 horas vale la pena pero si no es un precio súper accesible el que le interese pues por ahí lo pueden encontrar perfecto pues bueno Ceci, muchas gracias por ser la invitada de esta serie de este experimento humanos no, gracias a ti y bueno pues este muchas gracias por escucharnos y espero que les haya gustado adiós gracias